muy buenas sean todos bienvenidos mis amadísimos hermanos a un nuevo podcast de alfareros en esta ocasión un servidor al termio vargas y katia del cid estaremos conversando con nada más y nada menos que miguel alberto gonzález quien es miguel alberto gonzález pues quédense para que averigüen quién es y qué tanto significa para nuestro ministerio wow qué alegría el poder darte la bienvenida una vez más a este espacio de alfareros podcast donde quiera que estés sea cual sea la hora en la que estés escuchando este mensaje oye el señor te ama que el señor te bendiga que su paz llene tu corazón en este momento sabemos que el señor tiene algo precioso para decirte hoy y bueno quizá también es un mensaje que puedas compartir con tu familia y con tus amigos quizá con un compañero de trabajo o yo que sé alguna persona que esté cerca de ti que esté necesitando escuchar este mensaje compártelo como donde puedes encontrar nuestro podcast en spotify alfareros podcast o en nuestro sitio oficial en youtube nuestro canal grupo alfareros así que ya lo sabes vamos a iniciar de la mejor manera así que vamos a hacerlo poniendo todo en manos de dios así que vamos a ponernos en actitud de oración invocando al padre al hijo y al espíritu santo en este momento queremos ponernos en la presencia del señor para entregarle este podcast entregarle mi vida la vida de katia la vida de miguel alberto y la vida de todos aquellos que nos van a escuchar a través de este podcast pedirle al señor que venga a él a tomar el control de nosotros que venga a él a quitar eso que no quiere que esté que venga a poner eso que él sabe que hace falta encárgate tu señor de nuestras cosas nosotros como tus hijos queremos encargarnos de las tuyas y aunque quizás no siempre lo hacemos de la de la mejor manera pues tenemos la intención ven a ayudarnos padre para que podamos cumplir y podamos agradarte agradar tu santa voluntad esto te lo pedimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén que así sea padre miguel de verdad que para nosotros es más que un gusto es una gran bendición el poder tenerle aquí cómo se encuentra queremos saber cómo está que ha hecho en estos días cómo se siente gracias katy vargas un placer estar con ustedes y de verdad que agradezco mucho el detalle de invitarme a participar con ustedes hoy y gracias a dios pues me siento muy bien y con garantías de mejorar amén no padre de verdad muchas gracias a usted para nosotros es una alegría enorme tenerlo con nosotros como dice vargas usted de los nuestros y bueno para las personas que nos están escuchando que quizá no lo conocen cuéntenos un poquito quién es el padre miguel alberto pues miguel alberto es simplemente el hijo de adrián y morín gonzález nací en san juan puerto rico en el año mil novecientos sesenta y ocho cuento con cincuenta y dos años de edad a la edad de los once años mi papá lo transfieren de trabajo de san juan puerto rico a la ciudad de miami donde termino de criarme y hago mis estudios de escuela superior y y eventualmente pues comenzar a adaptarme a una cultura a un estilo de vila muy diferente al de puerto rico soy uno de cuatro hijos soy el segundo tengo dos hermanos y una hermana y gracias a dios pues la familia pues también ha ido creciendo a lo largo de los años contando ya con sobrinos sobrinas un bello regalo de dios el que es recibido a aquí en la vida que nos tocó vivir en los eeuu padre y cuéntanos un poquito entonces cómo fue su primer encuentro con el señor ese ese primer amor pues fíjate que mi primer encuentro con el señor eh y te lo digo con honestidad eh siempre ha ha existido en el sentido de que crecí en un hogar donde mis padres a través de un cursillo de cristiandad eh transformaron sus vidas teniendo ese encuentro con cristo y como ellos eh siendo un matrimonio joven hicieron el compromiso de presentarnos a ese cristo a a cada uno de nosotros eh al ir formándonos al ir criándonos bajo un mismo techo claro en un hogar donde sin duda alguna eh experimentábamos la presencia del señor a través de de la labor tan bella de de mis padres enseñándonos a orar eh enseñándonos a comunicarnos con Dios el participar de la misa o sea que sin duda alguna desde muy pequeño eh he tenido ese encuentro con el señor eh y he tenido esa oportunidad de de ir fortaleciendo una relación con él porque siempre fue parte de nuestro hogar siempre fue parte de nuestra casa padre Miguel se imaginó usted de joven que iba a ser sacerdote porque muchas veces pues de joven tenemos otros planes cuéntanos cuáles eran sus planes y si si se se imaginó como sacerdote cómo fue ese proceso de verdad usted se lo imaginó mira Vargas eh uno cuando niño pues tiene sus fantasías no y y empieza uno a a jugar desde niño eh quizás eh contemplando la posibilidad ¿No? de de una carrera profesional o o de una vocación en el caso mío eh mi mundo se centraba en dos cosas eh en lo que era la actuación eh y el ser animador de televisión o locutor de radio y la otra era el sacerdocio desde niño jugando a dar misa a celebrar la misa y tener a mis vecinos como parroquianos que llegaban a la misa a a mi casa y tener a mi hermano de 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 servidor del altar o sea monaguillo y y mi hermanita también que era una bebé de de apenas dos años sentarla también con la comunidad a escuchar a su hermano dar misa o sea que ambas cosas estuvieron siempre en 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 mi niñez como posibilidades ¿No? de de descubrir qué es lo que Dios quería que yo hiciera con mi vida eh lo que era el entretenimiento o el ministerio eh sacerdotal eh así que desde pequeño siempre tuve esa esa inquietud eh luego eh entro al seminario eh en el año ochenta y seis eh porque sí estaba consciente de 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 esta inquietud especialmente por un retiro juvenil en el cual yo pues pude participar con otros compañeros de mi escuela yo estudié en un colegio marista en la ciudad de Miami y eso fue lo que sin duda alguna eh afirmó que tenía que yo definitivamente lanzarme en esta aventura y descubrir si en realidad esto era lo que Dios que quería que que yo que yo hiciera con mi vida estuve cuatro años en el seminario y decido eh interrumpir los estudios salgo del seminario y entonces eh quería entonces este obviamente intentar eh la la otra posibilidad la el otro sueño que tenía de niño que era el entretenimiento eh pudiendo trabajar en una emisora de radio hispana eh en el área de del centro de la Florida y luego regreso a Miami para trabajar con la arquidiócesis de Miami eh como maestro de ceremonia o sea animador de un programa católico que salía de lunes a viernes por la mañana de de siete a nueve de la mañana en ese marco de dos horas de lunes a viernes eh brindar eh información espiritualidad pero también entretenimiento eh a la comunidad católica dando a promover también eh músicos católicos con sus producciones musicales de alabanza eh conciertos que también se promocionaban o sea que tuve esa oportunidad también de de llevar a cabo esa 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 labor o esa misión que fue parte del proceso eh luego regreso de nuevo a Orlando para trabajar en la radio eh porque quise todavía seguir no en esa búsqueda sentía que todavía me me alaba la pasión por por el entretenimiento eh con con metas a llegar a ser un un gran animador de televisión y tener mi propio programa y producción televisiva eh pero en en ese transcurso eh pues tuve una linda experiencia eh un un lindo encuentro con el señor eh ya como ya un hombre más maduro no el niño pequeño eh que desde pequeño pues tenía el señor no en en su mente en su corazón pero ya eh en otra faceta a otro nivel donde sí pude eh compenetrarme aún más en esa eh en en esa llamada y en ese diálogo con el señor que me seguía atrayendo y que al final pues decido dar el paso y entrar al seminario la ya la segunda fase de la formación en el año noventa y tres y me ordeno sacerdote para la diócesis de Orlando en el año mil novecientos noventa y ocho. Claro y tenemos entendido padre que usted también fue director de vocaciones de ahí mismo en la diócesis de Orlando y queríamos saber cuáles fueron los retos más grandes para usted en esta etapa de su ministerio. Tuve la bendición sí este sin duda alguna de 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 servir como sacerdote en el área de las vocaciones. Tuve la bendición de ser el director de la oficina por seis años y medio en la diócesis de Orlando. Fue una linda experiencia eh la la que pude yo experimentar eh caminando con tantos jóvenes que estaban discerniendo la posibilidad como como la tuve yo de de luchar ¿No? En oración y en discernimiento si en realidad era esto lo que Dios eh quería que yo hiciera con mi vida y así mismo pues ayudar a los jóvenes que llegaron a mi oficina también con esa misma inquietud de de poder ayudarles con dirección espiritual, asesoría, reuniones, diferentes actividades de promoción vocacional con la intención de de poder descubrir si en realidad este era el llamado del señor y que no se sintieran solos que encontraran también en otros jóvenes que estaban en la misma en la misma jornada en en ese mismo y que no caminar darse cuenta que no estaban solos y desarrollar amistades en la cual pues con confianza eh iban compartiendo sus inquietudes, sus sueños, eh y sus sus sentimientos, todo lo que todo lo que conllevaba ¿No? Esta 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 bella eh tarea de de descubrir el llamado de Dios para responder a a al sacerdocio, la llamada al sacerdocio, o sea que fue fueron eh años muy lindos, experiencias preciosas, experiencias llenas de gracia y de gozo especialmente cuando los ves llegar al altar para ser ordenados como ministros de la iglesia. Retos pues sin duda alguna como bien lo eh tu pregunta pues obviamente eh es eh muy importante que que la hablemos ¿No? Que que también nos enfoquemos de que de que si hay hay retos también eh no todo todo no todo es el color de rosa como dicen ¿No? Hay hay sus pruebas, hay sus retos. Yo creo que la la parte que yo consideré la más difícil era llegarle al corazón de un padre o una madre que tenía resistencia y que se negaba a apoyar a un hijo en el discernimiento a vocacional eh lamentablemente hubieron esos momentos en los cuales un padre o una madre eh se ponían eh no no físicamente violentos con uno pero 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 verbalmente eh con el tono de voz con las palabras que decían o o con la mirada que te lanzaban eh para básicamente decirle al sacerdote director vocacional no toque a mi hijo no le traiga este tema no le hable de este tema él ya tiene eh su futuro ya organizado eh no el futuro de él el futuro de los papás de él porque era esa intención de querer gobernar o de dirigirle al hijo el paso que debía de tomar en otras palabras ellos ya tenían el el plan de de los estudios que él iba a realizar a qué escuela iba a ir muchas veces porque papá se graduó de esa misma escuela y por tradición te tienes que graduar de ahí y porque vas a heredar el negocio de papá eh y por eso te tienes que encargar de 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 hacer esos estudios lo mismo que también te vas a casar porque yo quiero ser abuela quiero tener nietos quiero tener eh el apellido que que continúe no eh evolucionando de generación en generación o sea que lamentablemente pues habían esos retos que uno también este experimentaba eh y el dolor de ver a un hijo frustrado porque en su corazón lo que quería era seguir a Cristo y y seguir el llamado a al sacerdocio pero se sentía presionado se sentía de que no tenía eh otra alternativa que seguir la la ruta que le estaban eh 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 forzando a a tomar o sea que esas experiencias las llegué a tomar eh las llegué a vivir claro que habían otros jóvenes que que sí eh se pusieron fuertes y que pudieron romper ¿No? Eh con 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 ese con ese miedo o o con esa tensión y y de expresar ¿No? Esto es lo que quiero hacer y es lo que voy a hacer eh y llegar a ser sacerdotes al final eh pero sí esos son los momentos eh de dificultad y de reto que un director de vocación siente cuando no todo el mundo apoya el el sueño, el deseo, el la inquietud que tiene un joven que que disierne la vocación del sacerdocio. Guau, qué fuerte. ¿Cuál ha sido su momento más feliz? Vargas, mi hermano, sin duda alguna eh el el ser sacerdote el día de mi ordenación veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y ocho fue el momento más feliz, más feliz de mi vida eh el poder realizar eh un un sueño eh que costó obviamente esfuerzo, disciplina, compromiso, sudor, lágrimas, eh eh también risas, eh gozo, eh eh luchar luchar por perseverar en 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 esa en esa inquietud que uno tenía por dentro de descubrir el el llamado y de responderle con gozo el poder llegar ese día ya ante el obispo y ante la iglesia y presentarme eh y y y no solamente el presentarme sino escuchar al pueblo pedirle al obispo ordena este hombre porque no es uno el que le dice al obispo ordeneme yo no soy el que hace esa esa pregunta eh ningún sacerdote hizo esa pregunta es el pueblo de Dios a través del director de vocaciones eh que le dice al obispo la iglesia pide que ordene este hombre como como sacerdote eh y escuchar no es es ese diálogo entre el obispo y el pueblo afirmando dando consentimiento de que sí eh eh queremos que que lo ordene es una bendición que que le llena a uno de de inmensa alegría y a través de esa alegría pues también eh experimentar otros momentos de alegría eh y de felicidad eh de ese momento feliz de de estar eh en la catedral para ser ordenado sacerdote y de recibir la imposición de manos y y el Espíritu Santo no eh derramarse sobre mí y las manos ser consagradas con con el óleo no con el Santo Crisma eh pues también eh como abrió a las puertas para una serie de experiencias bonitas que han causado felicidad en mi vida especialmente el ver la conversión de un hermano de una hermana eh en el confesionario eh el derramar lágrimas de felicidad y de alivio porque un peso se le has quitado de encima al 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 confesar sus pecados y recibir la absolución el gozo la alegría de ver a niños recibir su primera comunión o de recibir sus sacramentos de confirmación aunque es el obispo el que confirma pero el estar presente eh viendo ¿No? Como ese niño que bauticé eh ya a lo largo de los años de formación y de preparación pues ha llegado a ese punto de confirmarse y también ya eh ¿Por qué no? También el estar ya cazando a a a algunos bebitos que ya hoy con con veinte veintiuno veintidós años pues se han han encontrado a alguien especial en su vida y y ser testigo también de esa unión matrimonial o sea que eh la la ordenación fue el momento más feliz que abrió las puertas para un caudal de momentos llenos de felicidad eh que he podido vivir eh como sacerdote o sea que el momento más feliz resumido es el el ser sacerdote el poder servir amén que bendición gloria a Dios padre y bueno cuéntenos también cuál ha sido su momento más difícil eh fíjense que el momento el momento más difícil eh pues fue muy reciente ya han pasado cuatro años eh desde que Orlando sufrió un una tremenda masacre horrible masacre donde cuarenta y nueve vidas eh fueron perdidas en un club nocturno eh en la ciudad de Orlando eh el club Pols y esa masacre del club Pols eh al día siguiente de la masacre ¿No? Eso fue en la madrugada ya al salir el sol eh era domingo estábamos en las parroquias dando misa sabíamos eh de 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 lo horrible eh que es que se me corta hasta las palabras cuando te hablo ¿No? Porque es que fue 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 impactante y desgarrador especialmente al estar orando en las misas por esas víctimas por las familias por los que sobrevivieron y y entre misa y misa recibo una llamada telefónica de un hermano sacerdote que ya estaba en el lugar donde estaban asignando a las familias para encontrarse para reunirse con agentes de la policía y con consejeros y ministros religiosos y estaban en una gran necesidad de ministros eh bilingües especialmente para hablar en español con familias que vinieron de Puerto Rico de República Dominicana que tomaron avión para para venir acá a Estados Unidos y ver qué pasó cómo está su hijo cómo está su hija eh saber de ellos eh sin confirmación alguna si si fallecieron o si estaban en el hospital eh en fin toda una 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 gama de confusiones y de dolor y de llanto que como sacerdote eh experimenté junto con otros sacerdotes y con otros hermanos ministros de otras denominaciones y de otras religiones también es rabinos eh musulmanes eh también consejeros de salud mental trabajadores sociales en fin eh la comunidad se volcó para ayudar y poder responder a a las necesidades de 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 ese momento eh en esta ciudad que todavía hoy eh pues eh recuerda con gran dolor los los sucesos de de ese de ese día eh o sea que para mí fue definitivamente el el más triste el yo tener que pues eh ejercer mi mi papel como como sacerdote como un instrumento de sanación de oración de apoyo de fortaleza para para las personas que fueron afectadas eh directamente a consecuencia de de este crimen así mismo es amén bendito sea Dios por su vida padre y de verdad que que admirable ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que en medio de este mundo tan turbulento en el que vivimos actualmente tienen la inquietud hacia la vida religiosa? Mire muchachos yo sin duda alguna les les digo a ustedes eh que están conduciendo este programa y a todos los que están escuchando este este podcast eh sin duda alguna el consejo que yo le daría a los jóvenes en medio de tanta incertidumbre de tanta turbulencia de tanta violencia de tanta división eh que estamos viviendo actualmente que con ver la televisión ver las noticias salir a la calle nos estamos dando cuenta ¿No? De la inquietud eh y del malestar que se está viviendo en este mundo eh si existe en tu corazón joven que me escuchas una inquietud hacia la vida religiosa de corazón te digo eh da el paso eh dá el paso arriesgate a decir que sí arriesgate a aventurear arriesgate a arremar mar adentro ¿Ah? Para que para que puedas meterte lleno en lo más profundo de esas aguas eh tan misteriosas pero que al mismo tiempo son tan llenas de amor, tan llenas de paz y de gozo, en el sentido de descubrir que si sientes ese llamado, es porque el Señor precisa de ti, precisa de ti y que te está llamando porque sabe que puede poner en tus manos una misión que puede transformar el mundo, que te arriesgues, que no tengas miedo y empieza ya desde ahora en el sentido o en la manera en la cual das a conocer a Cristo, compartes tu fe, no es que te metas ahora mismo de cabeza en el seminario o en el convento, porque como digo es un proceso y si está de Dios va a llegar y vas a sentir ese llamado, pero parte de ese proceso, parte de llegar a esa meta o de poder entrar por esas puertas, es ahora en tu misión como laico, como laica, dando a conocer a Cristo para que otros se enamoren de él como ustedes se han enamorado de él y ese es el consejo que de corazón yo les brindo a ustedes para que ustedes puedan ya empezar, no, a a trabajar y a desarrollar esa jornada de discernimiento vocacional a la vida religiosa. ¡Guau! ¡Guau! Gracias Padre, claro que sí. Y cuéntenos un poquito acerca de cómo conoce alfareros, de dónde sale esta amistad con alfareros. Mira, la amistad que Dios me ha bendecido junto alfareros es a través de un puente que se llama Rudy y Gigi, un bello matrimonio, una bella familia que han sido amigos míos desde, imagina esto, estamos hablando de ya 30 años, esa amistad que tengo con ellos y fue a través de ellos que conocí alfareros al ver la linda amistad y apoyo que Gigi y Rudy le han brindado a ellos y los conciertos que ellos han ayudado a programar acá en la Florida, pues fue la oportunidad de yo tener ese encuentro con alfareros y de disfrutar no solamente de esa gracia, de ese don tan maravilloso que Dios ha puesto sobre ustedes muchachos, al poder alabar y glorificar al Señor a través de la música y cómo evangelizan a través del profundo mensaje que cada canción conlleva y la música, el ritmo, que de verdad es tan variado, es tan sabroso, es tan enriquecedor y obviamente es parte de la misión que Dios ha puesto en la mano de ustedes, pero además de eso, es la amistad con ustedes, el poder sentarme a compartir y dialogar como estamos haciendo ahora, el poder celebrar también momentos de dicha, de bendición en cada uno de ustedes, al igual que ustedes también han podido pues también ser partícipes de momentos especiales en mi propia vida como sacerdote y en el campo de misión también el que el que podamos brindar ayuda, asistencia, apoyo a otras personas, especialmente en en otros países como Nicaragua, donde hemos coincidido para hacer misión y trabajar y y no solamente en forma de retiros y de música y de noches de oración, sino también el esfuerzo laboral, pintando un edificio, arreglando una escuela, diferentes faenas que que van alimentando los lazos de comunidad y esa ha sido la bendición que yo pues a lo largo de estos años he tenido con el grupo Alfareros. Bueno, usted es una bendición muy grande para nosotros también, sépalo, y también no quiero dejar la oportunidad para saludar a Gigi y a Rudy, que también los queremos muchísimo y estamos siempre unidos en oración. Si tuviera que escoger una canción de Alfareros como favorita, ¿cuál sería y por qué? A ver, a ver. Fíjate Vargas, si yo tuviera que escoger una canción de ustedes, de Alfareros, como como favorita, sería sin duda alguna el luchador. El luchador. El luchador, ¿por qué? Porque si han estado obviamente escuchando lo que lo que he manifestado, lo que he compartido con ustedes a lo largo de esta entrevista, es básicamente la historia de un sacerdote, de un joven, ya ya entrando ya en su tercera edad, ya casi casi, todavía no, pero ya casi casi, ya estamos ahí, ya estoy viendo el horizonte, ¿no? Asomándose a la vez, pero pero mi vida ha sido una de constante lucha, una lucha en la cual pues nunca me he desanimado, he tenido momentos difíciles, momentos de de dolor, momentos de prueba, momentos de incertidumbre, de inquietud, pero también momentos llenos de de gozo, llenos de de victoria, llenos de esperanza, nunca me he desanimado, y la canción pues encierra todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una meta y es que quiero llegar al cielo, y porque quiero llegar al cielo tengo que luchar contra viento y marea y no permitir pues que el enemigo trate de de escarrilarme, de 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 sacarme de la ruta y y tomar otro sendero, así que hay que luchar, y y para mí pues es esa canción que constantemente pues me anima a perseverar y doy gracias a Dios que que Vargas eh tu tu increíble voz eh transmite lo que mi corazón siente cada vez que me conecto con ese bello tema el luchador. Y es que así es padre usted es un luchador, gracias por su hermoso testimonio, gracias por transmitir esa alegría, esa paz, esa esperanza por medio de su voz, por medio de su testimonio, gracias de verdad usted sabe que lo queremos mucho en nuestro ministerio, que es parte de esta familia, y sabe que queremos pedirle una última cosa en esta noche, queremos compartir un momento de oración con las personas que nos están escuchando en este momento, así que queremos invitarlo padre a que nos acompañe, que nos dirija en este momento. Claro que sí Kat, sería pues obviamente un placer el poder este concluir con una oración, pero antes, si me lo permites, pues darte las gracias a ti, y también darle las gracias a mi hermano Vargas también, a ambos por por la oportunidad que me han dado de poder este compartir este ratito con ustedes. Gloria a Dios. Pues son mis hermanos en Cristo Jesús, al igual que el resto del grupo de alfareros, y agradezco el detalle de de haberme invitado a participar de de este diálogo, junto con aquellos que están conectados a través de de lo de la magia, ¿No? De la de las comunicaciones. Gracias padre. Así que sin duda alguna, vamos a tomar este momento para ponernos en oración, invocando a Dios en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, porque eres grande, porque eres maravilloso, porque tu amor es infinito, y tu misericordia, tu compasión, nos llena de ánimo, alimenta nuestra esperanza, y deseo de seguirte como ovejas tras el buen pastor, que nos conduce hacia el reino que nos aguarda en los cielos. Por eso te pedimos Padre Santo, que tu Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros, para que podamos perseverar en nuestro llamado a servirte, a ti y a todo aquel que pones en nuestras vidas, que pones en nuestro camino, para que podamos darte a conocer, y así también más y más personas se enamoren de ti, que podamos ser nosotros ese puente, que pueda facilitar ese encuentro contigo, a través de nuestro testimonio de fe, a través de nuestro ejemplo y deseo de servir, deseo de ayudar, deseo de acompañar y aliviar a todo aquel que sufre. Que este mundo de incertidumbres, que este mundo de tinieblas, que este mundo de dificultades sea transformado en un mundo de paz y de victoria, al depositar plena y serena confianza en ti, Padre Santo, que eres todo amor, toda dulzura y toda bondad. Por eso, Padre Santo, te agradecemos también el regalo de María, nuestra madre, para que la llena de gracias siempre interceda por nosotros y nos cubra también con su santo manto al presentarnos ante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por ello, en acción de gracias, a cada uno de ustedes les bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias Vargas, gracias Kat, que el Señor les bendiga a todos ustedes. ¡Gracias!